Bueno, comenzamos. Primera jornada de la séptima edición de los microtalleres en vivo. Muchas gracias por conectarse. Y bueno, hoy el taller que nos convoca es Gamificación en la educación superior, cómo diseñar una sala de escape digital. Que viene atando algunos cabos que habían quedado dando vueltas en la sexta edición con uno de los microtalleres que trabajamos. Y va a estar a cargo de Vera Larker, que es parte del equipo del área de proyectos pedagógicos virtuales del CEDIT. Profesora de letras, acá somos muchas profesoras de letras, así que estamos usando todas las habilidades y competencias que tenemos también en el campo digital. No solo académico, letrado. Y bueno, Vera es una de las compañeras que se ha incorporado más recientemente. Y se puso a investigar hace ya un tiempo todo este tema de salas de escape, breakout rooms. Así que lo que vamos a compartir es un recorrido un poco del análisis que ella estuvo realizando sobre esta tendencia. Y algunas orientaciones para propuestas de trabajo en aulas virtuales. Bueno, gracias Vera, te doy la palabra. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Yo voy a empezar compartiendo pantalla, la presentación. Hoy vamos a ver, ¿se ve ahí? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, como bien comentó Flor, mi nombre es Vera, soy profe de letras. Y el encuentro de hoy yo lo pensé más que nada como una píldora. Es decir, no vamos a profundizar ni teóricamente ni prácticamente. La idea es que sea como un repaso, una síntesis que pueda servir a modo de inspiración para que ustedes se animen y que todos en realidad nos animemos a pensar estrategias innovadoras que involucren la gamificación y que podamos proyectar justamente nuestros diseños mediados por tecnologías digitales, tanto para nuestras asignaturas presenciales o a distancia, pero bueno, que siempre vamos a pensar esto en función del aula virtual que sabemos que se encuentra disponible tanto en las carreras a distancia como en las carreras presenciales. En ese sentido, el recorrido que se propone el encuentro de hoy y que yo les voy a proponer que hagamos juntos, va a ir a partir de, vamos a tener una parte teórica en la que vamos a revisar un poco el concepto de gamificación, su historia, sus características y las potencialidades que nos presenta pensar en gamificar nuestras propuestas, justamente las potencialidades que esta estrategia tiene. Después vamos a ver algunos ejemplos paradigmáticos que yo supongo que todos manejamos pero que quizás nunca pensamos como ejemplos de propuestas educativas gamificadas y después vamos a proponer un caso específico que es el caso de las salas de escape que, bueno, como dijo Flor, tuvimos una instancia en la que se desarrolló en agosto en la edición anteriores de los talleres en donde trabajamos las salas de escape pero las salas de escape presenciales y yo hacía ya un tiempo que venía trabajando con salas de escape digitales, así que bueno, vamos a pensar en el dispositivo de la sala de escape y cómo pensarlo a partir de, mediado por tecnologías digitales. En este sentido justamente, repito, en otras palabras lo que vamos a hacer es ir desde la teoría o las categorizaciones de lo que tiene que ver con la gamificación, pensarlo específicamente en propuestas del nivel superior a partir de ejemplos y después como caso particular vamos a pensar la sala de escape, no tanto como un dispositivo simplemente lúdico sino también cómo podemos pensar nuestras propuestas en su totalidad, que es como que mi idea final a lo que quiero llegar, cómo pensar nuestras propuestas como salas de escape. Así que bueno, para empezar vamos a empezar por definir justamente qué es la gamificación. Entonces a la hora de pensar el contexto, ahí les dejé una de las definiciones que más me gustó de todo lo que estuve investigando sobre gamificación, pero a la hora de pensar en la gamificación nos remitimos justamente al anglicismo, al inglés de gamification, que tiene que ver y que refiere justamente con la aplicación de las características típicas de los videojuegos en áreas que exceden al mundo propio de los videojuegos. No solamente se va a pensar la gamificación en términos educativos como los vamos a pensar hoy, pero sino también se está pensando mucho desde el mundo empresarial. Entonces vamos a pensar, por ejemplo, pensemos en una de las características de los videojuegos, después vamos a ver pormenorizadamente estas características, pero pensemos por ejemplo el avance por niveles, o que los videojuegos se plantean como experiencias inmersivas. Entonces son todas estas características que son propias de los videojuegos, también como proponer retos y desafíos, proponer instancias colaborativas, que individualmente las vamos a pensar en nuestra propuesta educativa. Entonces cuando hablamos de gamificar algo, porque, bueno, como les decía, que es un, digo algo porque es un concepto que no solo se va a aplicar a propuestas educativas, sino a múltiples áreas, justamente vamos a pensar en cómo se aplican estas dinámicas de juego para propiciar un cambio de conducta en los jugadores, en los estudiantes, en nuestros empleados, si estamos pensando en empresas. Pero justamente el cambio de conducta tiene que ver con la motivación y con el involucramiento que queremos propiciar en nuestros estudiantes en este caso. Entonces la gamificación se va a proponer como una estrategia didáctica que incorpora estas características lúdicas que tienen los videojuegos a las propuestas. Entonces una de las grandes teóricas que piensa la gamificación en Argentina va a ser Carina León, que plantea que justamente esto lúdico en la educación no va a ser algo nuevo, el carácter lúdico de las propuestas, pero siempre se va a pensar como algo muy particular de el nivel inicial o los primeros años de la primaria, y después con el tiempo se va perdiendo esta característica lúdica en las propuestas, y ni hablar cuando llegamos al nivel universitario. Entonces, Carina León va a decir que cuando somos más grandes dejamos de jugar con todo lo que esto tiene que ver, porque sabemos que el juego es una estrategia que nos ayuda a mover nuestras zonas de desarrollo, que nos ayuda a pensar colaborativamente, a desafiarnos a nosotros mismos, entonces en el aprendizaje de por sí es una estrategia muy válida, pero pareciera que a medida que vamos creciendo dejamos de jugar en el mundo educativo, no tanto así obviamente en nuestros entornos personales, en los que podemos o no disfrutar de un videojuego de ocio, pero dejamos de jugar en nuestro ambiente educativo. Entonces, León lo que va a plantear es que la gamificación se va a proponer como una estrategia especialmente potente para estos niveles superiores, como tanto los últimos años de secundario, como la enseñanza universitaria o tercera, porque va a proponer una mutación, es decir, hay una alteración en la secuencia didáctica esperable. Entonces, se va a pensar como un instrumento innovador para pensar esos procesos de enseñanza y esos procesos de aprendizaje que nosotros queremos propiciar en el dictado de una asignatura o en nuestra materia. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que es esperable, por ejemplo, que cuando vamos a una clase en la universidad sea una clase expositiva, que alguien nos explique algo, que después podamos resolver en una actividad o no, pero siempre está como esa secuencia lineal del docente explicando y después el alumno teniendo que dar cuenta de ese conocimiento. Entonces, justamente, las propuestas gamificadas lo que intentan es mutar esas secuencias lineales, que son las secuencias esperables, y desafiar justamente a nuestros estudiantes a correrse de ese lugar y participar más activamente. Hay otro conjunto de autores que lo que va a plantear es que en la educación obligatoria, tanto en la primaria como en la secundaria, las acciones que tienen los estudiantes siempre van a ser sumamente dirigidas por el docente. El docente siempre va a estar dirigiendo la interacción entre los estudiantes, siempre va a estar dirigiendo la participación de los estudiantes, tanto participación pasiva como participación activa, y en la universidad justamente lo que se plantea es que los estudiantes tengan una participación activa por motus propios, porque justamente lo que se piensa en la universidad es que se practique para el mundo profesional, entonces tiene que tener una autogestión de esta participación activa. Entonces justamente la gamificación es una estrategia potente para pensar esto, cómo nuestros estudiantes se pueden volver protagonistas y apropiarse de esos conocimientos poniéndolos a jugar, en este caso literalmente en juegos. Pero entonces, vuelvo a mi idea anterior, si estamos pensando en que nuestros estudiantes están acostumbrados a que como docente dirijamos totalmente la experiencia de enseñanza, la gamificación plantea empezar a pensar esa participación de los estudiantes bajo otros parámetros. Nos permite generar esta participación activa para que ellos lo hagan de manera más autogestionada. Entonces justamente, la gamificación puede ser una respuesta a este problema, no a este problema, pero a esta cuestión de la participación. En este punto, y antes de seguir avanzando, es muy importante entender la diferencia entre la gamificación como una estrategia didáctica, es decir, en la gamificación, cuando pensamos en una secuencia didáctica, en nuestro contenido a enseñar, vamos a poner, si pensamos en una estrategia didáctica gamificada, vamos a poner a operar esta arquitectura de mecánica de los videojuegos en esa propuesta. Diferente es a un juego educativo. Es decir, no planteamos un juego educativo, plantea en sí un juego, una instancia lúdica con un dispositivo lúdico específico para conocer un material, para comunicar ciencia, para lo que sea, tiene un objetivo particular y se juega y se termina ahí. En cambio, cuando pensamos en gamificar una propuesta, esto primero que se extiende a la mayor parte de la propuesta en su totalidad, pero también va a retomar algunos aspectos de los videojuegos que no necesariamente van a ser un juego de por sí. Es decir, vamos a retomar características de los videojuegos y quizás el resultado final de nuestra propuesta no va a ser un juego como tal, alguien no va a ver nuestra propuesta y va a decir que es parecido a un videojuego, sino que va a tener pequeñas características que remiten a esta mecánica del juego. Quizás incluso muchas de estas características, yo cuando armaba la presentación y repasaba, digo, son muchas cosas que como docente hacemos, pero quizás empezar a pensarlas de manera consciente nos permite pulirlas y pulir esos mecanismos y más que nada pulir nuestra narrativa para justamente propiciar esa motivación y ese involucramiento que necesitamos de nuestros estudiantes para que el proceso de aprendizaje llegue a un buen fin, llegue a su meta. Entonces, perdonen si hablo muy rápido, suelo hacerlo, soy medio atolondrada, pero bueno, a la hora de definir las características y los beneficios, como yo les decía, hoy vamos a trabajar en esta instancia un poco más teórica del encuentro, vamos a trabajar con las características de la gamificación de propuestas y los beneficios que estas características pueden traer. Entonces, a la hora de pensar estas características que podemos incorporar a nuestros diseños pedagógicos, vamos a pensar en primer lugar en estos retos y desafíos. Cuando pensamos en los videojuegos, pensamos en que tienen una narrativa específica, es decir, nos van a contar una historia, nos van a proponer una historia en la que nosotros nos vamos a involucrar como jugadores, que justamente es como el requerimiento básico para que el videojuego sea efectivo como pieza comunicacional, que tengamos un involucramiento con el dispositivo, y nos van a plantear para avanzar en esa narrativa diversos retos y desafíos. Es decir, se va a empezar a gestionar, se va a pensar a estructurar una arquitectura de niveles. Entonces vamos a tener retos que si los cumplimos nos van a permitir pasar a otra instancia, y lo mismo con los desafíos. Entonces, los videojuegos se proponen como una experiencia inmersiva, es lo que les decía, la historia requiere un compromiso del jugador o de la jugadora, y una motivación para cumplir estos retos que se les pone enfrente. Más allá de resultar más divertido este matiz lúdico de proponer desafíos, Karina León lo que va a plantear, que es la autora que les mencioné anteriormente, lo que va a plantear es que los videojuegos como dispositivos, lo que plantean con estos desafíos son desafíos posibles. Uno no empieza a jugar un videojuego pensando que nunca lo va a poder terminar. Es decir, se plantean desafíos que el jugador se siente capaz de cumplirlos. Entonces, y el error, que esto es algo que me parece una de las cosas más potentes que tiene esta estrategia didáctica, es que el error se vuelve constructivo. Los jugadores de videojuegos repasan qué hicieron mal para fallar en un desafío particular, perder una partida, para volver a intentarlo. Entonces, el error deja de ser como algo estigmatizante, como puede ser, por ejemplo, si pensamos en rendir un parcial, es muy desalentador cuando desaprobamos un parcial o una instancia de cualquier tipo de instancias de exámenes. En cambio, cuando se presentan estos desafíos, porque un examen parcial es un desafío también, pero cuando se presentan estos desafíos a partir de una narrativa lúdica, fíjense que no estoy planteando que la instancia sea un juego, sino que cuando se los presenta a partir de una narrativa lúdica, el error no pesa tanto como error, sino que nos invita a repasar qué se hizo mal para intentarlo nuevamente. Entonces, es por esto que podemos pensar que lo desafiante puede despertar la motivación de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, y le van a permitir a ese estudiante poner a operar sus capacidades y habilidades para la resolución de problemas, que es uno de los beneficios, de los beneficios o de las potencialidades, podemos pensar, que van a tener estas estrategias lúdicas, que es que los estudiantes van a poner en acción todas sus competencias para resolver problemas. Esto justamente de la resolución de problemas nos va a llevar a otra de las mecánicas del juego que planteábamos, que son las que describen justamente lo que un jugador, las mecánicas del juego son justamente las que describen lo que puede hacer un jugador, cómo lo hace, y las reglas que van a gobernar esas acciones. Entonces, hay toda una narrativa cohesiva en los videojuegos de por qué un jugador puede hacer esto de esta manera y va a dar este resultado. Entonces, cómo se resuelven los retos y estos desafíos que planteamos tienen una coherencia interna a la que se puede aludir a la hora de resolverlos. Es decir, en el caso de la educación, por ejemplo, nuestras reglas del juego, las reglas que podemos pensar como las reglas del juego de nuestra materia, de nuestra asignatura, van a ser estos contenidos. Es decir, todo eso que nosotros vamos a necesitar, que es nuestra mochila a la que vamos a recurrir a la hora de enfrentarnos a un reto o desafío. Entonces, poder acceder a estas reglas y entenderlas como tales, es decir, entender que estas son lo que ponemos a operar para resolver un desafío, uno de los beneficios, una de estas potencialidades que puede atraer es justamente la autogestión de los estudiantes. Los estudiantes van a empezar a considerar que todo eso, ese bagaje teórico que pueden llegar a necesitar para resolver un desafío, es algo que tiene un uso en la realidad. Es decir, nos vamos a acercar más a resolver problemas un poco más reales o de más cercanía de los estudiantes. Es decir, lo que vamos a lograr es que ellos pueden entender que los contenidos van a servir o van a operar en función de resolver estos retos y desafíos, y también está bueno que ellos puedan empezar a tener una autogestión de estos contenidos. Porque no solo sirve que nosotros se los expliquemos, sino también que ellos puedan operarlos. Y entonces, esto de proponer retos y desafíos y proponer ciertas reglas de cómo cumplirlos, les sirve para poner a operar estos contenidos. Esto, en realidad, es el objetivo que nosotros tendríamos cuando proponemos cualquier actividad en nuestras materias, que los estudiantes puedan operar contenidos. Pero justamente la dinámica lúdica permite entenderlos de una manera distinta. Por otro lado, algo nuclear que tienen los videojuegos, y que va a ser algo que es inherente al diseño de los videojuegos, son las retroalimentaciones. Tanto las retroalimentaciones como la interacción entre los jugadores. Yo lo pienso como dos cosas que están nucleadas en cierto nivel, porque son las interacciones que nosotros vamos a tener dentro del videojuego. Entonces, el primer tipo de interacción que podemos pensar van a ser justamente estas retroalimentaciones. Como pueden ser, por ejemplo, una respuesta a nuestra resolución del problema de manera instantánea. El game over. Perdimos una partida. Eso es una retroalimentación, por ejemplo, que se presenta en el mundo de los videojuegos. Otra puede ser, por ejemplo, las barritas de la energía que tiene nuestro personaje en un videojuego. Cuántas monedas va juntando el personaje. Cuántas vidas nos quedan. Todo eso son retroalimentaciones constantes que tiene la persona que está jugando y que le van indicando cómo está desarrollándose su partido. O sea, son un seguimiento constante. Ahora bien, yo cuando la pensaba en relación al mundo de la educación y a cómo podíamos pensar esta cuestión de las retroalimentaciones, claramente las devoluciones que nosotros damos a nuestros estudiantes son esta retroalimentación de los videojuegos. Porque las devoluciones le permiten a nuestro estudiante pensar cómo se está desempeñando, cómo está adquiriendo los conocimientos, si los está pudiendo poner a operar de una manera coherente con nuestra asignatura. Pero lo que tenemos como un gran problema los docentes es que ante la incapacidad de tener el tiempo suficiente, tenemos muchas cátedras, tenemos muchos cursos, tenemos muchos alumnos, dar una retroalimentación personalizada como la dan los videojuegos se vuelve en cierta manera una tarea imposible. No somos pulpos que podemos generar retroalimentaciones o devoluciones de manera total y absolutamente, hubo un ruido en la oficina y me distraje, soy muy totalmente, me perdí el hilo de lo que estaba hablando. Entonces, les decía, como docentes no podemos hacer devoluciones personalizadas como nos gustaría. Y en este punto es donde ingresan las tecnologías, las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs digitales, porque nos dan todo un abanico de herramientas que nos van a permitir, si lo sabemos usar a nuestro favor y lo seteamos de cierta manera, nos van a permitir poder hacer ese seguimiento de cierta manera personalizado de nuestros estudiantes. Entonces, cuando yo pensaba, por ejemplo, en los cuestionarios de resolución automática, esa es un feedback automático que tienen nuestros estudiantes, de cómo les está yendo en nuestra materia. Podemos hacer cuestionarios de autoevaluación, por ejemplo, en los que van a tener un feedback automático, van a tener una respuesta. Esta cantidad de respuestas es correcta. Esas respuestas no son correctas por esto, por esto y por esto. Otra de las cosas que tenemos, otro de los elementos que tenemos disponible en nuestra aula virtual, por ejemplo, van a ser los calificadores. El calificador le va a permitir ver al estudiante cómo viene en determinadas materias. Si nosotros ponemos, por ejemplo, una actividad por plan de trabajo, una actividad por módulo, ponemos un foro, ponemos un cuestionario de resolución automática, el calificador de la plataforma, que nosotros trabajamos con Moodle, el calificador de la plataforma va a levantar todas estas notas y le va a permitir tener un paneo general a nuestro estudiante de cómo le está yendo en la materia. Otra de las cosas también es que Moodle permite tildar las actividades que ya vamos completando, los textos que ya vamos leyendo, eso lo pueden visualizar en la plataforma, que también nos va a dar un cierto seguimiento de qué completitud tenemos de la asignatura. Cuántos textos nos faltan por leer, cuántas actividades nos faltan por realizar. Entonces, en este sentido, esta dinámica de los videojuegos mediada por estas tecnologías digitales nos va a permitir hacer un seguimiento más personalizado y tener una retroalimentación más personalizada y más automatizada o más rápida de lo que podríamos hacer si las tenemos que hacer una a una. Por otro lado, otro de los tipos, justamente les planteaba pensarlo como pares, otro de los tipos de interacción que tienen los jugadores de los videojuegos, van a ser las interacciones entre los jugadores. Es decir, siempre va a ser un objetivo también docente, que es el objetivo de que los chicos puedan generar instancias colaborativas. Siempre vamos a pensar que el producto que se obtiene de un trabajo colaborativo va a ser un producto al que jamás vamos a poder llegar de manera individual. Es decir, desde el constructivismo siempre se pensó que las zonas de desarrollo se van a ampliar y van a ser más grandes y más lejos vamos a expandir nuestra zona de desarrollo con otros más que individualmente. Entonces, esta dinámica que se plantea en los videojuegos, pensemos en el Fortnite, en el Counter Strike, en las que el grupo de jugadores intenta conseguir una meta en común, y esa meta se va a lograr de manera colaborativa, y a partir de la interacción entre los estudiantes, pensemos que interacción y colaboración no van a ser lo mismo. Para colaborar tenemos que tener un producto final que hayamos construido entre todos. Interactuar es meramente el intercambio y la comunicación. Pero esta interacción que después lleva a instancias colaborativas es algo que como docentes tenemos que ponernos como objetivo, y es un buen objetivo para tener, porque además ayuda a la constitución de uno de los conceptos que manejamos también desde el Centro de Educación y Tecnologías, que es el de comunidades de práctica. Estos grupos de personas que tienen un interés en común, en este caso va a ser el interés de aprender, y que justamente van a desarrollar un conjunto de interacciones sociales que le permita lograr ese objetivo o ese interés que tienen en común. Entonces, algunas autoras, como puede ser Miriam Kapp, retoman el concepto de Wegner, de las comunidades de práctica, y dicen que estas cobran sentido en medida que permiten construir conocimiento y a la vez multiplicarlo. Y se concibe el aprendizaje como un proceso de participación y construcción social. Entonces, esta dinámica de la interacción entre jugadores, o nosotros vamos a pensar, de la interacción entre estudiantes, como beneficio nos puede traer, o como potencialidad, es la de propiciar estas instancias colaborativas de aprendizaje, en la que podamos producir algo entre muchas personas. Estas instancias colaborativas se pueden dar a partir de múltiples herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición, ya sea un foro, por ejemplo, en el aula virtual, un Padlet, que es un mural colaborativo, o puede ser incluso un documento de Google Drive, o cualquiera de las aplicaciones que nos trae el paquete de Google, presentaciones o formularios. Formularios no, pero en los documentos de Google Drive, y en las presentaciones de Google Drive, vamos a poder llegar a un resultado entre muchos usuarios. Es decir, vamos a construir esa pieza final entre muchos usuarios. Es justamente lo que esperamos con la colaboración. Y por último, tenemos que, después, algo que me olvidé de decir, en función de las retroalimentaciones, es que los resultados en los videojuegos van a ser resultados medibles. Es decir, yo puedo, a partir de este seguimiento sincrónico que tenemos en los videojuegos, yo puedo ver qué resultados estoy teniendo en este dispositivo en particular. Si lo pensamos en la educación también, todas estas ejemplos que yo les di de retroalimentación que podemos tener, también van a hacer que el estudiante pueda tener resultados medibles de cómo le está yendo en su proceso de aprendizaje. Y por último, vamos a tener las reacciones emocionales, que es algo que lo van a plantear múltiples autores, en las que se plantea que el aprendizaje siempre va a estar ligado a la emoción. Aprendemos porque algo nos emociona, y a ver, la emoción no tiene que ver con largarnos a llorar, o que algo nos cause demasiada gracia, sino que va a tener que ver con este involucramiento que tenemos con el aprendizaje que vamos a tener con un contenido, o en el videojuego que tenemos con la historia. Es decir, la emoción tiene que ver con la motivación, o con ese engagement, como se le llama ahora, que tiene que ver con el involucramiento que nosotros tenemos con una actividad. Entonces, esta emoción, estas reacciones emocionales, van a estar absolutamente ligadas a la narrativa en la que nosotros planteamos. Tener una de las características que hace que un videojuego sea exitoso, y que va a hacer que una propuesta de didáctica sea exitosa, es que la podamos vender, la vendamos como una buena historia, como una buena narrativa, que justamente haga que el estudiante se involucre, que sea activo en su aprendizaje, y que esté motivado a cumplir con estos retos y desafíos que le vamos a proponer. Entonces, entre los beneficios, justamente como les venía diciendo, tenemos el incremento de la motivación, el engagement, que es este involucramiento del que les venía hablando, después también, el tema esto que yo les había contado, del error como algo constructivo, como algo que nos impulsa a repasar nuestras acciones, y a intentar de nuevo, lo que genera es un ambiente seguro de aprendizaje. Es decir, un ambiente en el que el estudiante se va a sentir con la posibilidad de equivocarse, y que la equivocación no sea penalizada, no sea castigada, o no sea algo que lo inhiba para no participar más. Después, con estas características gamificadas, con las que podemos pensar nuestras propuestas, vamos a abonar a la competencia en resolución de problemas en nuestras áreas específicas, vamos a mejorar las herramientas de retroalimentación y seguimiento de nuestros estudiantes, como así propiciar instancias de interacción y colaboración, también vamos a fomentar la autogestión de los estudiantes, para que ellos puedan empezar a caminar solos en el terreno de la disciplina, y por último, el objetivo último siempre va a ser el aprendizaje significativo. Es decir, la gamificación es un gran potenciador de este aprendizaje significativo. A partir del compromiso, la resolución de problemas, respetando las reglas de juego, el estudiante o la estudiante siempre va a poder no solo comprender el contenido, sino también ponerlo a jugar en contextos que no se vieron antes, y conectarlo con otros contenidos a lo largo de la propuesta. Entonces, fíjense, siempre estamos hablando de la coherencia interna que tiene que tener nuestra propuesta para que justamente se habiliten este tipo de conexiones. Y la coherencia interna también viene de la estructura narrativa a partir de la que nosotros pensemos nuestra propuesta. La historia tiene que tener sentido, tiene que tener sentido tanto la historia como los retos que planteamos y deben tener una coherencia interna entre sí. Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. Entonces, como casos ejemplares de cosas que a mí me pareció que eran de múltiple conocimiento social, tengo tres casos de propuestas educativas gamificadas, en realidad es un caso y dos plataformas en las que podemos pensar propuestas gamificadas. Una de ellas va a ser, por ejemplo, Duolingo. No sé si alguien no la conoce, Duolingo es una aplicación para aprender idiomas, tiene muchísimos idiomas que se pueden aprender, y justamente lo que se propone no es un juego Duolingo, sino que es una propuesta educativa, es decir, aprender un idioma a partir de un montón de mecánicas del juego. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a tener en Duolingo es que vamos a tener niveles, niveles que nosotros vamos a ir alcanzando cuando podamos dominar determinadas competencias del idioma que queramos aprender, es decir, cuando podamos poner a jugar los conocimientos que requiere ese idioma. Entonces, esa es una primera cosa, vamos a tener niveles. Después Duolingo, otra característica gamificada que tiene es que nos va a dar insignias, nos va a dar premios si nosotros cumplimos de manera más rápida nuestra elección, si nosotros, por ejemplo, tenemos, Duolingo plantea una clase por día de unos 15 minutos aproximadamente. Entonces, si nosotros tenemos una racha en la que cumplimos con nuestras clases diarias y no nos equivocamos, Duolingo nos va a dar una insignia, nos va a poner como en un podio de mejores estudiantes. Entonces, todos estos incentivos nos motivan a seguir aprendiendo y utilizando la aplicación. Y también lo que tiene a ser una aplicación digital tiene una retroalimentación absolutamente instantánea. Si algo está mal, nos va a decir en ese momento que está mal y si algo está bien, nos va a premiar por eso que está bien y nos va a dejar continuar al siguiente nivel. No sé si alguien no la conocía, pero fíjense cómo todas estas características que tienen, ahora la podemos empezar a pensar desde el paradigma de una propuesta gamificada. Después, yo pensaba, por ejemplo, en Moodle y en todas las herramientas y recursos que nos plantea para poder gamificar nuestras propuestas. Uno de esos recursos que a mí me parece que es recontra fácil y que lo podemos pensar y que en realidad muchas veces lo utilizamos, pero no lo acompañamos con una narrativa que habilite este matiz lúdico, puede ser en cuándo se habilitan ciertos contenidos. Entonces, nosotros podemos programar la habilitación de contenidos y le podemos poner como una condición. Este contenido se va a habilitar si vos contestás el cuestionario anterior con seis preguntas correctas, por ejemplo. Entonces, algo que quizás ya hacemos y que podemos hacer, si lo pensamos desde una narrativa lúdica, es decir, si lo planteamos como un desafío narrativamente, es decir, desde el lenguaje, si lo planteamos desde el discurso como un desafío, quizás incentive mucho más a nuestros estudiantes a completar ese formulario para ver qué hay después, para ver qué contenido viene después. No solo es plantear la herramienta, sino justamente lo comunicacional. Educar siempre va a ser comunicar. Entonces, cómo comunicamos lo que estamos educando va a ser clave para involucrar al estudiante y que justamente este contenido llegue de la mejor manera posible a nuestro estudiante. Y después, por último, a mí se me había ocurrido también pensar en algunas características que tiene la plataforma Padlet. La plataforma Padlet, para el que quien no la conoce, es una plataforma de muros colaborativos, es decir, nosotros creamos un mural a partir de una tipología, tiene varias tipologías, y las personas pueden incorporar una participación en ese mural. Una de las características que tiene es la posibilidad de likear o puntuar una participación en particular. estaría buenísimo que nosotros podamos pensar por ejemplo una actividad en la que la podamos compartir, es decir, podamos poner en común esa actividad que tenemos y decimos vamos a armar un podio de los estudiantes que más likes tengan en la publicación, es decir, entre los mismos estudiantes vamos a likear las publicaciones de nuestros compañeros que nos parezcan más interesantes, que nos parezcan que se arriesgaron más o lo que sea y vamos a armar un podio, entonces ese incentivo a hacer una buena producción para los ojos no del docente sino de nuestros de nuestros pares también puede pensarse como una estrategia gamificada. Entonces, hasta el momento para ir cerrando un poco estos son más o menos lo que nos viene a traer las propuestas de gamificación, la gamificación como estrategia y para cerrar algo que les quería les venía a traer son un par de categorías teóricas que a mí me me sirvieron para pensar en por qué estaría bueno pensar en esta estrategia gamificada y pensar en estrategias innovadoras y por eso les traje estos tres estos tres conceptos o estas tres el tercero no sería un concepto pero cuando pensamos por ejemplo en primer contexto en el primer en primer lugar en la innovación siempre en el contexto de educación va a estar la innovación va a estar sustentada por el docente por el deseo o por el compromiso que siempre tenemos para mejorar la manera en la que comunicamos nuestros contenidos y en la que enseñamos y en la que después los estudiantes van a aprender entonces en este sentido podemos pensar que la innovación no solo implica a lo didáctico sino también a lo curricular y a lo pedagógico esta suma de nuevas estrategias de nuevas herramientas de nuevos contenidos responde a los cambios en la matriz social es decir la sociedad cambia y demanda cosas diferentes de las instituciones educativas tanto en la escuela tanto lo vamos a pensar en la escuela como en la formación profesional de las universidades en este sentido podemos pensar que nuestros estudiantes actuales no son los mismos estudiantes que tuvimos hace 10 años o de hace 20 años entonces nuestros estudiantes no son los mismos porque las clases van a ser iguales y a ver esto no es un ataque o no es una apuesta en crítica de las secuencias un poco más un poco más clásicas porque a ver a veces es necesaria una clase magistral es necesario tomar exámenes son herramientas válidas son conceptos son estrategias válidas y son necesarias incluso tanto institucionalmente como didácticamente pero también podemos pero tampoco vamos a poder hacer ayudos sordos a los cambios en las prácticas sociales especialmente en las prácticas comunicativas pensemos si educar como les dije antes es comunicar ¿cómo educamos cuando el contenido que estamos trabajando está disponible todo el tiempo? en internet el contenido que nosotros abordamos en cualquier asignatura está disponible entonces ¿cómo nos ponemos como docentes cuando ese contenido está disponible todo el tiempo? ¿cómo logramos ese rol de mediadores como educadores? eso en función de la innovación lo que me lleva a pensar también en la siguiente categoría que yo la recupero de Miriam Kapp que son las mutaciones didácticas ella lo piensa a partir de la didáctica transmedia y atravesado por la cultura de la conectividad y la digitalización del mundo que pensemos que después de la pandemia se profundizó aún más y Kapp nos va a proponer reconfigurar las secuencias didácticas entendiendo a estas secuencias como arquitecturas móviles es decir van a poder mutar van a poder cambiar se van a poder transformar entonces ella nos va a plantear que la situación de enseñanza nos abre una posibilidad que permite mutaciones en la práctica y representa una huella que nos invita a retornar sobre nuestros pasos para evaluar qué volveríamos a hacer y qué cambiaríamos para mejorar nuestra clase y tender los puentes para que el estudiante o el estudiante aprenda comprenda comparta nuestras pasiones y construya conocimientos entonces generar experiencias ricas en ramificaciones que den cuenta de los desafíos que plantean las formas novedosas que son de colaborar de apropiarse y de producir conocimientos en escenarios altamente diversificados entonces la mutación nos permite justamente pensar nuestras secuencias didácticas en contexto y proponer ramificaciones que es algo muy propio de la cultura de la conectividad y la digitalización y por último justamente las tecnologías se van a imponer y acá sí hablo de imponer las tecnologías digitales se imponen como mediadores que articulan y posibilitan estas mutaciones entonces las posibilitan ¿por qué? porque van a abrir un abanico de opciones a la hora de representar nuestras propuestas a la hora de repensar de estructurar de pensar nuestras propuestas las tecnologías digitales nos presentan un abanico de potencialidades de herramientas pero al mismo tiempo van a articular nuestras propuestas porque externas a las instituciones educativas porque las tecnologías digitales vienen desde afuera hacia la institución educativa nos van a imponer sus cambios también es decir sus propias lógicas de funcionamiento para acceder y comunicar la información es decir vamos a tener esta doble esta doble impostura de las tecnologías digitales que por un lado nos van a proponer un abanico de herramientas y por otro lado también nos van a imponer ciertas lógicas de prácticas especialmente prácticas comunicacionales bien ahora vamos a la parte un poco más práctica ya estoy aburrida de escucharme a mí misma hablar ¿Quieres tomar un segundo para ver si alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? De paso tomate un mate yo comento que estuve compartiendo ahí en el chat algunas cuestiones técnicas con respecto al microtaller y también la lista de reproducción donde pueden encontrar uno de los microtracheres de ediciones anteriores que estuvo justamente a cargo de Miriam Cup así que también lo pueden repasar ahí mismo también van a encontrar luego la grabación de esta instancia no sé si alguien quiere comentar alguna cuestión preguntar algo seguimos entonces Valentín Valentín abre el micrófono sí ¿qué tal? buen día yo quería hacer una consulta que es respecto de que se habló un poco de esta parte de interacción entre los jugadores en el caso de que sean actividades multijugador digamos que involucren esta parte de de hacer que los estudiantes bueno precisamente interaccionen entre ellos y también se habló de la colaboración que por ahí involucra mucho esto del trabajo en equipo y demás pero también hay algo que me queda un poco bollando que es la idea de la la sana competencia digamos que involucre por ahí la competitividad entre los chicos en algunas actividades lúdicas dentro del concepto de gamificación por ahí eso es algo que está abordado desde la bibliografía o demás o por ahí es algo que no se habla mucho sí no totalmente Valentín y justamente estas posibilidades que nos dan los videojuegos las mecánicas del juego de otorgar insignias o de otorgar premios son algunas de estas características que nos permiten potenciar las motivaciones individuales que tienen y que se desempeñe una sana competencia igual que el ejemplo que planteaba de Padlet de likear publicaciones de los compañeros para crear un ranking por ejemplo todo eso habilita a una sana competencia en el sentido de que cada estudiante se va a sentir intrínsecamente motivado a hacer una apuesta fuerte a proponer un buen trabajo para lúdicamente pensar en ese podio pensar en esa insignia entonces sí totalmente la gamificación va a articular estas dos instancias por un lado las instancias colaborativas y de trabajo en equipo y por otro lado la competencia entre jugadores pero más desde educación lo vamos a pensar más con el sentido de generar motivaciones individuales no tanto de competir obviamente por eso hablamos de una sana competencia sino que se motiven individualmente a seguir avanzando a desbloquear el siguiente nivel a tener la insignia etcétera totalmente muchas gracias por la por la interrupción bueno ahora van a seguir un rato más con mi monólogo mi monólogo cuando hablamos de salas de escape entonces no sé si conocen el dispositivo nosotros lo voy a abordar como para que entendamos más o menos qué es pero la idea es que puedan también remitirse al microtaller de Marcelo que fue hace un tiempo lo van a encontrar en YouTube también ellos tienen una propuesta desde la FIC de salas de escape ya tienen varias salas de escape construidas son salas de escape presenciales que a partir de ellos lo plantean no tanto como propuesta didáctica curricular sino como un dispositivo para comunicar ciencia y siempre están abiertas a todo público por lo general las salas de escape que plantean ellos entonces vamos a pensar que las salas de escape como nos enseñó Marcelo son un dispositivo lúdico en el que se plantea un juego inmersivo de experiencia social donde los participantes van a tomar protagonismo de la historia que se les propone de la narrativa que se les propone mientras hay alguien que los monitorea es decir como la premisa de las salas de escape va a ser que a partir de la construcción de una narrativa de una historia que se propone vamos a estar con un grupo de personas encerrado en una habitación y la meta es salir de esa habitación entonces para salir vamos a tener que encontrar una serie de pistas resolver una serie de acertijos hacer conexiones lógicas entre esas pistas entre esos acertijos para poder salir de la habitación que esa sería como la meta final de la sala de escape entonces muchos de los problemas que plantea Marcelo en las salas de escape presenciales que los pueden recuperar en el taller son problemas que podemos subsanar en la digitalidad entonces él planteaba del armado más que nada de la sala de escape de lo costoso que es armar en la presencialidad una sala de escape de cómo los elementos que participan se pueden romper de lo complicado que es manejar gente entrando y saliendo siempre hay alguien que tiene que estar monitoreando en la sala de escape etcétera y esto en la digitalidad va a estar subsanado obviamente la experiencia inmersiva que nos presenta la sala de escape presencial en la que por un momento llegamos a creer que estamos encerrados en esa sala de verdad en la digitalidad va a ser más difícil de lograr esa inmersión sino que la inmersión va a ser a partir del criterio estético que nosotros tomemos y podamos construir en el dispositivo digital entonces antes de seguir con el diseño de las salas digitales y de ya meternos directamente en Genially yo les quería mostrar una sala de escape que a ver vamos por acá vamos tenemos acá está bien ahí está entonces esta sala de escape se ve ¿no es cierto? escape impostor sí, ahora sí perfecto tenía varias tengo un montón de pestañas abiertas porque quiero mostrar un montón de cosas escape impostor es una sala de escape que planteamos con un grupo de colegas para un primer año de la escuela secundaria en la sala escape en este sentido sí se plantea como un juego lúdico es una actividad de repaso de una temática en particular que en este caso eran verbos habíamos trabajado los verbos y lo lo íbamos a repasar a partir de un contenido lúdico esto se proyectó en una pantalla interactiva o sea siempre que pensemos también en producciones digitales vamos a pensar si lo hacemos en la presencialidad cómo lo vamos a poder proyectar en este sentido sí la materialidad como lo plantea Marcelo va a cumplir un rol importante si tenemos internet si tenemos conectividad si corre bien la máquina por ejemplo y si lo planteamos desde un aula virtual ya medio como que queda librado a las posibilidades que tiene cada estudiante de acceder y de internet entonces esto nosotros lo trabajamos a partir de una pantalla virtual interactiva en la que los chicos resolvían en un grupo pequeño dentro de todo y resolvían la actividad en conjunto y iban charlando las respuestas y uno pasaba a apretar el botón que consideraba entonces una cuestión que Marcelo recalcó un montón en su micro taller y que yo también vuelvo a recalcar es la importancia de la historia la historia tiene que ser tiene que ser divertida en el sentido de que atrape de que sea factible además que tenga coherencia que podamos comprar a nuestro espectador con la historia entonces nosotros lo que planteamos era y lo que planteamos a partir de la plantilla de Gennelli como vamos a ver después era un escape de una nave que había sido cooptada por alienígenas entonces acá ponemos a empezar ¿se compartió con audio? sí, sí verá perfecto entonces la premisa es escape impostor dice alerta alerta un alienígena se ha introducido en nuestra nave y está intentando reemplazar a los tripulantes necesitamos saber en qué cuerpo está y expulsarlo antes de que tome el control de todos no podemos volver a la tierra hasta que estemos seguros de que no es uno de nosotros entonces la idea es escapar de la nave y escapar de la alienígena y volver a la tierra entonces específicamente siempre fíjense cómo se va construyendo la historia y cómo damos comandos o presentamos los desafíos a partir del discurso y cómo el discurso siempre tiene que estar amoldado a la historia no podemos estar hablando de alienígenas y de repente bueno entonces acá vamos a pensar la fórmula matemática tenemos que vender el contenido que queremos plantear a partir de la historia entonces nosotros por ejemplo planteamos liberen primer año liberen a la nave del impostor con todos sus compañeros discutan y argumentan la resolución de los acertijos para encontrar el impostor del nave logren el mejor tiempo posible que los verbos los acompañen hay como una referencia a Star Wars y vamos a ver que va a tener diferentes instancias en este caso la plantilla de Genially proponía dos macroniveles vamos a pensar uno era cerrar la compuerta y el otro era salir de las diferentes salas que tenía la nave entonces vamos a ver en cerrar la compuerta en este caso teníamos que responder con la negativa ¿cuál de estos verbos no es polisémico? bueno en este caso es gulear después vamos a poner les quiero mostrar qué pasa si tenemos la respuesta incorrecta en este caso el alienígena nos atrapó el alienígena está con ustedes pero tenemos el botón de intentarlo otra vez que era lo que les decía que nos presentaban los videojuegos entonces tenemos esta es la respuesta correcta esta es la respuesta correcta ahí pasamos el primer y tenemos esos mensajes también de refuerzo todo el tiempo bien tenés la respuesta correcta seguís avanzando que le dan como una continuidad al juego y acá tenemos la estructura básicamente del juego que es el escape de diferentes salas no lo vamos a jugar entero pero ven por ejemplo acá tenemos una premisa y teníamos que elegir al jugador que nos estaba engañando que no estaba diciendo la verdad porque lo que teníamos que encontrar era justamente el impostor entonces como hablábamos de las pistas que teníamos entonces acá por ejemplo la pista va a ser la linterna en la que ellos iban navegando con la linterna en la pantalla y encontraban el alienígena y ahí se desbloqueaba y pasaba a la otra sala esto es más o menos lo que podemos hacer a partir de un de un escape room digital es decir recordemos entonces repasemos las salas de escape se plantean como dispositivos lúdicos que nos permite cuya premisa es salir de un lugar salir de una habitación entonces voy a dejar de compartir acá y vamos a volver a la presentación para ya hacer algunas aclaraciones más y ya vamos a Genelly directamente así vemos cómo lo podemos hacer bien entonces antes de empezar como les decía va a ser importantísimo que nosotros pensemos en qué historia vamos a plantear a nivel juego cuál va a ser la historia que estructura el relato que estructura todo nuestro juego en particular en el caso de las salas de escape es por qué vamos a estar encerrados y por qué tenemos tiempo para salir por ejemplo que eso es algo que Marcelo plantea bueno si estamos encerrados qué es lo que nos da ese tiempo para salir cuál es la macronarrativa que planteamos de nuestra historia después otra cosa va a ser la estética en el caso de las salas de escape presenciales ellos planteaban que es difícil porque es difícil conseguir muchos objetos por ejemplo que puedan pensar en replicar y el montaje es difícil en cambio la estética en las salas digitales va a tener que ver con toda esta composición visual que en este caso Genelly nos va a plantear una suerte de plantillas pero que nosotros también podemos intervenir y son todos estos elementos visuales que nos van a permitir creernos que estamos en una nave alienígena en este caso por ejemplo y después por otro lado vamos a pensar cuáles son las pistas y cuáles son los acertijos que nosotros vamos a plantear y que tengan que ver justamente con la historia y que tengan que ver con la estética que planteamos entonces lo primero que nos tenemos que preguntar es qué contenido o qué contenidos vamos a querer trabajar en nuestro dispositivo en particular para así pensar justamente qué relación podemos establecer entre el contenido de trabajar y la historia que vamos a contar y los acertijos etcétera después otra cosa que podemos pensar antes de empezar es cómo voy a develar la historia y en ese sentido es muy importante tener un conocimiento si vamos a hacer en Genelly que es lo que le venimos a proponer es tener un conocimiento de las plantillas que nos plantea Genelly y cómo la podemos intervenir y qué estructuras plantean esa plantilla entonces por ejemplo yo les dije acá en el escape impostor tenemos dos grandes desafíos que son cerrar la compuerta y salir de las salas entonces bueno yo digo tengo esta estructura en la que necesito cumplir con esta cantidad de respuestas y a partir de ahí voy a pensar en cómo ir develando la historia es decir cómo ir contando esa historia que quiero de la que de la que quiero convencer a mi interlocutor y a partir de qué de qué estructura voy a plantear los acertijos después por eso les digo cómo va a ser la arquitectura de niveles del dispositivo voy a plantear más niveles de los que me plantea la plantilla o me voy a quedar solamente con los que me plantea la plantilla después qué información necesita mi estudiante para resolver el acertijo es decir qué conocimiento del contenido que necesita para resolver el acertijo va a tener y en qué instancia se lo voy a dar o cómo se lo voy a acercar va a ser en una clase presencial va a ser a través de un video va a tener que leer un texto para poder resolver el acertijo y después a dónde lo va a llevar esa respuesta correcta y después cómo propiciamos instancias colaborativas y qué pasa si no se cumple el desafío a dónde lo va a llevar esa respuesta correcta es lo va a llevar al final del juego o va a pasar a otro nivel después qué pasa si no cumple el desafío cómo podemos hacer justamente para que se vuelva a intentar eso es decir para que el mismo dispositivo nos permita volver a intentar y después cómo propiciamos instancias colaborativas podemos por ejemplo en Genially poner un Padlet en el que si tenés dudas en esta instancia en particular participá de este Padlet habilitar un foro en el que se dice foro de consultas cómo pasar al nivel 3 o sea todas instancias que podemos hacer para que ellos puedan charlar con otras personas sobre cómo resolver los acertijos entonces esto también nos invita a pensar a cuál es el objetivo didáctico que tenemos con el juego solamente con la propuesta solamente va a ser que obtengan el conocimiento o también que puedan colaborar o que puedan habilitarse a que después puedan producir sus propias cosas o sea cuál es el objetivo que tenemos y cuál es el contenido que queremos enseñar van a estructurar de cierta manera cómo armamos ese gran relato de la sala de escape entonces como última instancia vamos a pensar en la docencia justamente como un diseño de experiencias los docentes somos grandes diseñadores de experiencias acá yo les traigo una cita de Pinto que él plantea que el diseño como modo de pensar y de hacer reconoce que los sujetos son agentes del cambio que el sentido que le atribuyen a sus experiencias representa un punto de partida sustancial para cualquier transformación y que las soluciones a los problemas complejos nunca son definitivas y que el cambio a lo largo del proceso de transformación es la constante entonces poder pensar en la experiencia que va a tener mi estudiante y en cómo yo voy a plantear o diagramar esa experiencia por eso es muy importante que podamos diagramar y que podamos pensar previamente esta estructura gamificada va a ser la que va a dirigir la experiencia de aprendizaje de nuestros propios estudiantes entonces para finalizar esta parte y ya ir directamente a Genially porque veo que ya me estoy pasando de la hora nosotros les traemos les acercamos esta herramienta que es Genially que como yo les decía al principio de la videollamada tiene un montón de opciones gratuitas para poder utilizar y que nos van a permitir crear estas salas de escape entonces vamos a compartir ya directamente la plataforma de Genially esto acá yo ya estoy en Genially vamos a poder entrar a Genially a partir nos vamos a tener que hacer una cuenta podemos loguearnos yo estoy logueada con mi gmail pero también podemos hacer una cuenta a partir de otra plataforma de correo electrónico y Genially lo que nos va a proponer es una diversidad de tipologías a partir de las cuales nosotros vamos a poder crear piezas interactivas entonces para crear un Genially iniciamos sesión y vamos a crear Genially y vamos a empezar podemos hacer una creación en blanco es decir en la que todos los insumos de diseño y estructura los vamos a pensar nosotros pero lo que hoy les proponemos es empezar a investigar lo que son las plantillas como vemos tenemos muchas tipologías a partir de las cuales pensar un Genially podemos pensar presentaciones infografías imágenes interactivas videos guías y vamos a tener no solo propuestas de salas de escape sino también una serie de propuestas gamificadas como pueden ser cuestionarios etcétera entonces yo voy a buscar ay no me bueno no me ando teclado no importa tengo mis presentaciones acá entonces tenemos varias presentaciones a partir si buscamos salas de escape vamos a ver que tenemos muchas no me anda qué bueno no importa vamos a ver cómo lo podemos resolver así por ejemplo estoy intentando buscar una plantilla que plantee una sala de escape porque no me anda el teclado ahí ya te van a asistir las chicas la tecnología puede fallar un cable nomás ya nos limita bien les quiero de última escribirlo en el chat y copiarlo y pegarlo qué necesitas buscar a ver vale te lo compartimos nosotros sí sala de escape en el chat y ahí lo ahí está ahí me arreglaron muchas gracias chicas ahí está volvemos a poder funcionar perfecto entonces tenemos sala de escape o escape room si la ponemos en inglés por ahí nos salen más resultados y vamos a ver que tenemos una serie grande de plantillas que nosotros vamos a poder editar para poder generar nuestra propia pieza así como yo les mostré escape impostor entonces acá en los filtros vamos a poner vamos a sacar las premios así vemos solamente las que las que podemos editar de manera gratuita y por ejemplo tenemos escape industrial algo muy muy útil para poder revisar la estructura de la plantilla va a ser la previsualización de la plantilla que tenemos fíjense acá por ejemplo yo seleccioné escape industrial tienen sonidito tiene una musiquita ya incorporada en la plantilla y fíjense sin empezar a editar la plantilla yo puedo mirar más o menos cómo se desarrolla la estructura entonces vemos que escape industrial acá me plantea una diapositiva para la misión y después vamos a tener diferentes niveles en los que vemos acá por ejemplo que tenemos que encontrar una pista en las que tenemos una serie de preguntas fíjense ya nos va a poner en dónde podemos poner la respuesta correcta y en dónde podemos poner la respuesta incorrecta entonces si ponemos la respuesta correcta nos va a pasar a la segunda pregunta si ponemos la incorrecta nos va a poner misión fallida has destruido la base pero lo podemos intentar de nuevo hay un pequeño sonido entonces y si seleccionamos esta plantilla decimos bueno esta es la plantilla que quiero usar vamos a cliquear en usar esta plantilla y vamos a pasar directamente al editor después y fíjense que esta plantilla son temáticas tenemos aventura misterio escape del museo escape maya vamos a tener diferentes temáticas pero si queremos nosotros pensar nuestra propia temática tenemos como una plantilla genérica que es la escape room genial en la fíjense yo acá puse utilizar esta pantalla y voy directamente al editor así se ve el editor de genial todo lo que vemos acá se puede editar entonces si ven si yo me posiciono con el mouse arriba de cualquier cosa lo podemos editar fíjense yo acá por ejemplo podemos poner escape del castillo o lo que se nos ocurra que que vamos contar en nuestra narrativa y todos estos dibujitos Genelly va a tener los recursos de imágenes que nosotros podemos subir nuestras propias imágenes y los recursos que son autoformas formas que tenemos un montón en las herramientas gratuitas que podemos incorporar que nos van a permitir colaborar a esta estética de la narrativa que queramos plantear en nuestra sala de escape volvemos a las páginas fíjense acá nos plantea entonces una página de introducción la introducción que fíjense que incluso nos da usa este espacio para dar la bienvenida al juego narrar una historia que enganche a tu público explicar las instrucciones antes de empezar etcétera algo a tener en cuenta con las otras plantillas que nosotros cuando yo estaba diseñando escape impostor lo tuve en cuenta es usar nuestra propia variedad dialectal del español porque mucho está pensado como en español de España en español ibérico entonces dice empieza la misión y no sé qué cosa entonces bueno nosotros somos si queremos que realmente generar una experiencia inmersiva y que el estudiante se siente involucrado le decimos bueno no empezá la misión no empieza entonces eso es algo a tener en cuenta cuando usamos las plantillas preconfiguradas de Genelly entonces fíjense acá Genelly me plantea que en esta plantilla vamos a tener cinco pruebas y una prueba final fíjense algo cuando yo aprieto en la forma en la que vamos a apretar para que pase la pantalla de la pantalla vamos a tener este botón que es el de añadir interactividad entonces cuando añadimos interactividad tenemos diferentes opciones podemos añadir una etiqueta o una ventana que es algo que emerge cuando nosotros apretamos ese botón cuando apretamos por ejemplo en este caso el simbolito del candado va a aparecer una etiqueta o una ventana pero lo que queremos es añadir por ejemplo que vaya a la página siguiente es decir en este caso de la prueba 1 vamos a querer que vaya a la página de la prueba 1 esto lo podemos configurar también a qué página queremos que vaya cuando nosotros apretamos algo y esto piénsenlo también que va a pasar cuando nosotros queremos por ejemplo vamos a pasar a la página en la que ya tenemos una pregunta por ejemplo la respuesta incorrecta piensen por ejemplo que te va a tirar a la última página y si voy yo por ejemplo en esta estructura a la última página la última página es justamente es la de la respuesta no correcta dice esta respuesta no es correcta pero no pierdas el equilibrio continúa tu camino e inténtalo otra vez y vemos acá también que la interactividad va a ser volver atrás volver a la pestaña en la que estábamos entonces algo para pensar cuando pensamos la estructura de la narrativa de nuestra sala de escape es cómo configuramos los botones para pensar la interactividad es decir para pensar a dónde nos va a llevar cada botón que apretemos cómo diseñamos la experiencia que va a tener el usuario que va a tener el estudiante a la hora de navegar nuestra sala de escape y después otra cosa que a mí me parece muy interesante y que es una propiedad de Genially muy buena es que nos va a permitir embeber videos o documentos o incluso padlets muros colaborativos de otros lados es decir traer información que nosotros tenemos en otro lado para que se pueda visualizar ¿por qué puede ser esto? porque por ejemplo una de las pistas que pueden tener nuestros estudiantes a la hora de resolver un acertijo es leer un texto o visualizar un video o visualizar una clase entonces yo digo acá en esta consigna dice mira este video entonces visualiza el siguiente material y ahí le planteamos una pregunta que tiene que resolver ahora bien vamos a ver cómo podemos insertar estos videos entonces acá vamos a borrar el video que está para poder insertar otro yo tengo por ejemplo acá abierto un video de YouTube ¿no es cierto? entonces lo que voy a hacer es apretar en compartir y no voy a copiar este link que me tira al principio sino que me voy a ir a los dos piquitos que es el insertar y me va a dar un código ¿verdad? un código un poco más largo entonces voy a poner copiar me va a copiar ese código y cuando vuelvo al editor me voy por ejemplo acá quiero compartir un video me voy a video y acá dice pegue aquí el enlace hoy acá de YouTube bueno no se ve que con este vamos con el enlace como el enlace YouTube si te lo tomas de otras cosas vamos a tener que poner el código HTML pero el enlace YouTube pegamos y como Genelly se ve que tiene un compromiso con YouTube nos permite pegar y vamos a ver por ejemplo acá en una autoforma de una pantalla tenemos para pegar el enlace de YouTube podemos pensar entonces también que la pista puede ser un documento de texto que acá sí vemos que tenemos la opción de poner otros que puede ser un documento de texto entonces por ejemplo yo quiero pegar un PDF que tengo en Google Drive lo tengo que traer de algún de algún tipo de plataforma entonces yo tengo acá tengo un PDF preparado entonces ¿qué voy a hacer? me voy a ir acá arriba tengo mi PDF en Google Drive me voy a los tres puntitos y pongo abrir en ventana nueva una vez que lo tengo abierto en ventana nueva voy a seleccionar de vuelta los tres puntitos esto de todas maneras Genially es muy intuitivo y tiene varios tutoriales de cómo hacer estas cosas pero yo les planteo estos ejemplos paradigmáticos como para que vean qué se puede hacer y cómo se visualiza en la plantilla voy a poner insertar elemento y voy a copiar este código que nos tira acá poner aceptar y cuando me voy de vuelta al editor de Genially voy a pegar este código acá y fíjense ahí cuando carga me va a tirar la previsualización de este texto que yo quería compartir se puede visualizar desde aquí mismo o si apretamos acá nos va a abrir el texto en una pantalla externa para que el estudiante lo pueda descargar y lo pueda tener en su computadora entonces estas pistas estas pistas que necesita el estudiante para resolver un acertijo pueden venir desde estos espacios de los cuales podemos embeber contenido y por último para generar espacios de interactividad lo que podemos hacer por ejemplo yo acá tengo abierto Padlet esta es la plataforma de Padlet estos son todos los Padlet que yo tengo creados desde las plataformas de Padlet gratuitas podés crear hasta tres Padlets entonces ustedes pueden ahí gestionar a ver qué Padlets pueden tener disponibles y en qué momentos por ejemplo si es un Padlet de una comisión que ya terminaron pueden eliminarlo y así crear otro nuevo etcétera entonces por ejemplo yo voy a usar este que ya tengo creado de una actividad que hice en el secundario y para compartirlo similar a lo que habíamos hecho recién vamos a insertar el código que acá nos tira directamente con la herramienta de copiar lo copiamos nos vamos al editor de Genially pegamos acá y acá tenemos ya el espacio del Padlet de interactividad que lo podemos poner en una autoforma de una computadora en una autoforma de una tablet en la forma que querramos y desde la misma desde la misma desde el mismo Genially que el Genially después vamos a ver pero se puede embeber en el aula virtual desde el mismo Genially podemos vamos a poder redirigirlos a este espacio de colaboración bien otra cosa antes de terminar vamos a ir a las páginas vamos a ir a las opciones Genially nos presenta varios tipos de preguntas varios tipos de acertijos de plantear acertijos que nosotros podemos hacer estos dos son premium pero los que tenemos disponibles van a ser el de elección múltiple que fíjense que es el que se itera bastante en estas pestañas que va a ser el de varias respuestas incorrectas y una respuesta correcta después vamos a tener el del verdadero falso el de elección de imágenes y el de ordenar fíjense acá vamos a tener por ejemplo uno de selección de imágenes que fíjense que tenemos que elegir la imagen correcta esto si personas de disciplinas duras o de disciplinas biológicas incluso se me ocurre que pueden pueden ser por ejemplo fíjense acá tenemos un verdadero falso sobre qué se observa en esta imagen podemos pensar en algo así fíjense cómo se empiezan a trenzar un montón de medialidades en las que vamos a tener imágenes videos documentos etcétera entonces esas son las herramientas que nos presenta Genially acá tenemos la de ordenar que nos pide por ejemplo en la en la en la diapositiva después lo vamos a ver nos va a pedir ordenar en cierto orden algo son todas esas herramientas que nos da para que nosotros podamos ejercer nuestra cantidad de preguntas ahora bien para terminar con el uso de Genially fíjense todo lo que aparece en Genially lo podemos editar podemos cambiarle la letra podemos ponerla más grande podemos poner otro color incluso podemos poner otra forma vamos a poder poner imágenes que nosotros querramos es decir es altamente editable todas estas plantillas que nos que nos que nos piden que nos ofrece Genially y después a la hora de presentar o de compartir vamos a poner compartir nos va a permitir compartir compartir público en la web nos va a pedir yo voy a poner escape room prueba nos va a pedir un título para nuestro documento y vamos a ir a listo entonces vamos a tener para compartir un link que se lo podemos lo podemos compartir por mail lo podemos compartir por whatsapp en el celular yo he probado y los Genially corren y corren bien y nos permiten la interactividad y todo y después si nosotros lo quisiéramos embeber en nuestra aula virtual vamos a tener el código HTML este código de los piquitos que vamos a poder embeber en una etiqueta de nuestra aula virtual eso lo pueden ver cuando nosotros elegimos cómo intervenir en nuestra aula virtual ponemos agregar un recurso o una actividad en recurso vamos al recurso de etiqueta y ahí vamos a la opción de los piquitos justamente en el editor de la etiqueta pegamos esto actualizamos y ya aparece o sea en el aula virtual va a aparecer la pieza directamente no va a aparecer un link sino que vamos a poder visualizar el Genially entero entonces para cerrar voy a dejar de compartir pantalla si los puedo ver les puedo ver sus caras de exhaustos de haberme escuchado tanto tiempo hablando entonces si pensamos en una sala de escape cerrada como tal vamos a estar pensando justamente en un juego lúdico en un juego didáctico ahora yo lo que los que los invitaba a pensar y el que me parece súper productivo es pensar toda nuestra propuesta de nuestra materia como una sala de escape entonces ponele si tenemos una sala de escape con una plantilla que es muy larga podemos pensar como cada módulo de nuestra materia cada unidad de nuestra materia puede ser una sala en particular de la que hay que escapar y en la que hay que resolver un acertijo al que hay que escapar entonces podemos pensar en múltiples en múltiples acertijos y en múltiples niveles de nuestra sala de escape y que el final el escape de la sala sea aprobar la materia entonces fíjense cómo eso va a permitir si para resolver un acertijo hay que tener un conocimiento hay que acceder a una pista que puede ser un material de lectura va a permitir un seguimiento de los estudiantes de la materia va a permitir que los estudiantes participen en nuestros foros y en nuestros padlets etcétera o sea todas esas potencialidades que venimos charlando hace un rato largo las podemos pensar a lo largo de nuestra materia o sea nuestra materia se va a convertir en una sala de escape en sí entonces a mí me parece un dispositivo sumamente novedoso quizás yo no lo propondría por ejemplo en educación a distancia para la primera materia de la carrera porque es difícil y requiere de que los jugadores tengan un conocimiento de la herramienta entonces eso desde nuestro discurso docente lo vamos a tener que apoyar un montón hay un montón de tutoriales de cómo navegar Padlet de cómo navegar Genially de cómo participar en Padlet como para que no los dejemos solos en el recorrido de esta actividad y si lo hacemos desde la presencialidad bueno cómo articulamos nuestro discurso en la presencialidad para que esto que va a pasar por fuera de la presencialidad es decir va a pasar en el aula virtual al que los estudiantes accedan desde la casa bueno pueda tener una correlación con lo que trabajamos en el aula pero bueno hasta ahí la presentación con todas las fallas técnicas que tuvo espero que no haberlos aburrido mucho pero es para que bueno más que nada para inspirarnos y ver muchas veces ver este tipo de propuestas que son novedosas y que como pueden ver en Genially son muy fáciles de hacer y es cuestión de meterse en una plantilla y probar cómo funciona la verdad es que yo puedo estar varias horas probando cómo editar una plantilla y a veces la exportás y te das cuenta que te comiste una interactividad que te salta de una página que no es y no importa porque se puede subsanar y la podés arreglar entonces me parece que es una herramienta que es de fácil intervención que no necesitamos incluso con todas las potencialidades que nos da en términos de diseño es como que no necesitamos ser diseñadores para poder tener una pieza de diseño compleja como es Genially realmente que si no queremos intervenir en las formas en las imágenes tanto podemos seguir la narrativa incluso que nos propone la misma plantilla y vamos a tener una pieza potente así que bueno les agradezco mucho la atención y escucho devoluciones y preguntas me quedo yo mientras tanto un resumencito me quedo con la importancia de algo que mencionó Vera que es fundamental para el diseño de las salas de escape ya sea que le asignemos una función de autoevaluación o de acompañamiento de los aprendizajes o de evaluación o pensemos como macroestructura para atravesar el aula virtual el tema de crear el verosímil a partir del tema y de la legitimidad del desafío que eso sea creíble que sea algo que realmente interpele a los estudiantes y que eso tiene que ver con el tema y con la estética de lo que nosotros vamos viendo después cuando trabajamos en ambientes digitales tener siempre en cuenta la adecuación de los tipos de recursos y también de los tipos de preguntas que vamos eligiendo para ver qué habilidades cognitivas y no solo qué conocimientos disciplinares estamos poniendo un juego ahí por ejemplo si pienso en trabajar con recursos visuales bueno para preguntas rápidas para el reconocimiento de diferentes tipos de células por ejemplo o si estoy en arquitectura no sé diferenciar una columna dórica de una jónica de una corintia y bueno cuestiones rápidas o cómo desde lo textual o cómo desde lo sonoro puedo aportar para diferentes disciplinas y cada una nosotros siempre estamos muy pegados sobre todo en la universidad en los niveles superiores al texto entonces tenemos muchas posibilidades para salirnos hay que ver en qué momento colocamos cada recurso y que no por el afán también de salir del texto nos compliquemos porque también está a ver todos lo sabemos nuestros alumnos nos piden todavía los textos impresos de la fotocopiadora o se los bajan además entonces también es una cultura un poco difícil de combatir y esto iba a ver con el tema de que no es un recurso para dejar solo a los estudiantes no como primera actividad de una cursada y en la modalidad de estancia sobre todo también tener un estudiado pero son estrategias que pueden servir por ahí muchos profesores dicen nosotros usamos aulas virtuales pero los estudiantes no entran más que para bajar los contenidos y por ahí está bueno para crear algo en el aula virtual que también recupere esto aparte de la motivación o del atractivo que tiene pensar otras lógicas y de vez en cuando sacudir un poco el programa ¿no es cierto? no sé si alguien más quiere comentar alguna cosa ¿se aprendieron algunas cosas? en relación a en relación a esto que hemos visto en compañía de VEDA que lo ha explicado de manera muy muy clara ¿no? esta necesidad de habilitar nuevos caminos para que el estudiante pueda trabajar contenido ¿no? y veo que definitivamente empezamos a ver la necesidad de trabajar sobre las emociones o sea hay una cuestión sobre la emoción que es muy importante que a veces cuando uno tiene otros soportes de trabajo no puede trabajar justamente sobre la emoción o sea acá en esta propuesta que vos haces Vera hay una cuestión de voy saltando desafíos frente al que no me salió frente al aplazo a que la propuesta no fue positiva no lo veo como una una cuestión determinada sino que bueno puedo repasar y puedo poder avanzar creo que es interesante o sea aparecen un montón de cuestiones que significa esto y ver que en una evaluación también debe haber una situación de aprendizaje o sea a un frente a una posibilidad que no me ha sido bien también puedo aprender entonces me parece que esta esta posibilidad como un recurso más a todos los otros que también tenemos disponibles es una posibilidad que sin duda también cuando vamos a crear contenido nos pone también a nosotros como docentes en otro desafío muy superior porque realmente poder generar por ejemplo en este caso un juego de escape significa pensar una historia significa cómo voy a elaborar esta historia para que realmente sea efectiva y cumple el objetivo deseado que es que finalmente haya una apropiación y una comprensión de algún tema ¿no es cierto? Sí, Saleda totalmente al tema ya cuando nos hablábamos con Vera ayer cuando cuando estábamos repasando la estructura del taller el tema de las motivaciones también decíamos hablando de las emociones y que las motivaciones son cuestiones muy muy maleables pero ahí también tendemos a pensar que en un campo sobre todo de universidad de grado o pregrado estamos la motivación está porque el alumno está en el aula o está cursando o está inscripto y no es así entonces por ahí recuperar estos planos que tienen que ver sobre todo con lo que Vera comentaba hoy sobre el tema de crear un espacio seguro para el aprendizaje donde se recupere la pregunta el error como parte del aprendizaje las interacciones pedagógicas que estén diseñadas que estén acompañadas eso se ve mucho en la virtualidad también con el tema de las tutorías pero sí son cuestiones sobre las cuales hay que volver pero todas se vinculan están muy entramadas por eso también hoy Vera en el primer repaso que hacía de todos los elementos a tener en cuenta parecía como que íbamos diciendo volviendo siempre sobre lo mismo en una estructura como más rizomática acá hay un comentario de Luciana en el chat dice mediante la estrategia de sala de escape se ponen en juego habilidades de orden superior que con estrategias comunes no se desarrollan claro totalmente y se puede poner en juego la idea de equipo de comunidad práctica que decía Vera Pedro también dice que hay muy buen enfoque y que dispara el involucramiento de la parte docente totalmente porque es mucho trabajo nosotros si alguno está interesado también es de seguir bueno cuentan con una mesa de ayuda y cuentan con nuestro acompañamiento de necesidad para que puedan llevar estas iniciativas adelante la idea no es estirarlas el tema y que lo hagan solos sino justamente instalar un poco la inquietud y quien tenga ganas podemos ir acompañando los procesos no sé si hay algún comentario más ya todos completaron formulario de asistencia y bien Luciana dice que los centros se ponen un papel de facilitador del aprendizaje y puede guiarlos incentivarlos además de apuntalar también quienes la necesitan Paula te manda felicitaciones Vera dice que fueron muchas herramientas brindadas en poco tiempo es como un retumen un poco intentamos les cuestionan la grabación disponible y les dejamos en nuestro canal de YouTube así que pueden volver a revisar lo que les haya quedado pendiente en cuanto lo subamos bueno estaríamos redondeando por acá aprovecho para causar la invitación al taller del próximo viernes que hemos tenido que reprogramar también sobre H5P que vamos a recuperar un poco también las estrategias de retroalimentación que comentaba Vera hoy Vera muchas gracias no sé si querés agregar algo más no no nada que simplemente que entiendo justamente como dice Pedro estas innovaciones en las estrategias nos llevan mucho tiempo como docente nos insumen mucho tiempo eso más que nada que es justamente lo que nos falta pero valen la pena y yo creo que aunque sea justamente como les planteaba gamificar una propuesta no es necesariamente diseñar un juego enorme sino aplicar diferentes cositas son diferentes decisiones por ahí chiquitas que podemos empezar a pensar para propiciar este tipo de competencias y habilidades a las que queremos que lleguen nuestros estudiantes entonces por ahí empezar desde lo mínimo y después lanzarnos si por cuestiones de tiempo o por cuestiones particulares no podemos todo de una y obviamente no vamos a poder pero empezar desde estrategias chiquitas como les plantee de las estrategias de Moodle o las estrategias de Padlet o también empezar a trabajar desde nuestra narrativa de cómo vendemos de cómo contamos nuestra materia quizás eso es casi que lo nuclear y lo esencial del proyecto de cómo comunicamos y eso es como que es algo que practicamos y rediseñamos a diario y todo el tiempo entonces es como que eso nomás que sirva de inspiración para empezar de a poquito y también como siempre las propuestas didácticas no son ni malas ni buenas sino que a veces funcionan no funcionan vamos a tener grupos con los que nos van a funcionar perfectos estrategias como esta grupos con los que no entonces también es toda una cuestión de pruebo y de error y de práctica bueno siempre cerramos mensajes esperanzadores no nos tiremos atrás con el tema de que no sabemos manejar la planilla así que bueno muchas gracias por sumarse por estar a quienes extendieron las cámaras a quienes están desde otro lugar de trabajo y no lo pueden hacer así que también gracias a la gente que estuvo comentando por el chat los invitamos para seguir en esta última edición de microtalleres en vivo y bueno hasta pronto chao gracias y